¿Cómo andan chicos? ¿Qué va muchachos? ¿Cómo les va? Presidente, presidente de la nación, presidente con Mebol, todo, eh. Un placer. No lo escuché a toda la discusión, pero ya se está haciendo. Díganle que Di María juega a tirar a la banda y hace goles. ¿Qué es eso? No sé, díganle. Denle el ejemplo de qué mentira lo que dice, pero bueno. No hace falta. El 9, no, lo que está bueno es que el 9 no solamente tiene que hacer goles. Hay veces que el 9 no solamente tiene que hacer goles. El 9 puede jugar de la espalda y que los goles lo hagan otro. O sea, los goles lo tiene que hacer el equipo, no un jugador. Claro, eso siempre hemos debatido. Acá me encantó debatir esto. Hay formas de jugar. Yo no creo que haya una sola fórmula, una sola, que sea la del éxito. Yo creo que hay diferentes equipos que han tenido mucho éxito y han jugado de distintas formas. Con un 9, con 2, con 3. Y más allá de eso, lo que da a Bob nos pasa el trapo. Porque ojo que con Puebla yo opino parecido al Mati, nada más que no hago esa argumentación. Pero a Bob, que fue una pregunta que le hicimos, nos pasa el trapo en un sentido que sí es inamovible. El fútbol cambia permanentemente. Y hay posiciones que día a día dejan de existir. Y él dio los ejemplos y todo. Entonces, esto que nosotros hacemos desde lo abstracto, porque no somos los que estamos en la cancha, él te dice, sí, a vos te parece por esto y esto. Pero yo te digo que esa posición no existe más. Pues yo necesito que me marquen la salida. Claro, o la posición o la función a veces. O la función. Es como que ya las funciones no se ciñen solamente a una tarea. Lo que pasa es que hoy se habla del rol, no tanto de posición. Hoy es el rol que cumple ese jugador, el rol que cumple ese futbolista. Es la discusión de los arqueros. Viste que los arqueros, vos decís, primero tienen que atajar, después tienen que salir jugando, después tienen que saber dar un pase. Ahora, yo prefiero que en mi equipo, el 9 haga goles. Después puede tener el gol repartido en la mitad de la cancha, el extremo. Sí, sí. Lo que pasa es que lo que decía Diego, esto del 9, no necesariamente, o el arquero, viste, hay muchos que dicen, no, no, que mi arquero ataje y nada más. Bueno, si tu arquero ataje y nada más, no va a atajar en ningún equipo de primera división. Hay un claro ejemplo, que algunos lo suscriben a solamente, qué suerte que tiene, porque Fabián Artíme la tiene angelada, la número 9, viste, que algunos solamente creen que es eso. Y el ejemplo es Belgrano. En Belgrano, quien jugara de 9, hace goles, porque Belgrano juega para que el 9 haga goles. El equipo juega para el 9. Dependiendo, dependiendo los encuentros, dependiendo los partidos. Jara, el último fin de semana, no le podría haber hecho un gol, salvo en una, creo que, que claro, que es la que le deja Matías, en posición de 9, que dispara de zurda, que se le va afuera. Casi no tuvo chances, pero generalmente es un equipo que juega para el 9. No juega para que los extremos hagan los goles, porque los extremos prácticamente no se cierran. No, no participan. No se cierran. Es un juego muy... O sea, Barinaga ve las que juegan muy abiertos. No juegan, no juegan cerrando a C. Y Barinaga llega al gol, porque Belgrano termina cruzando muchas veces la pelota. Entonces, tiene que ver con muchas situaciones que se pueden dar, obviamente, en la forma de jugar de los equipos. A este Girotti en Talleres cada vez le cuesta más hacer goles, porque Talleres no juega para que el 9 haga goles. Históricamente, el sistema de Talleres no fue para que el 9 haga goles. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y que el fútbol siempre... Es una eterna y una linda discusión. El fútbol es un juego de equipo. Pero usted... Vos sabés que a mí siempre... Yo doy siempre el mismo ejemplo, muchachos. Siempre doy el mismo, porque a mí me quedo muy grabado. Y no me voy muy lejos en el tiempo. Me voy a 4 o 5 años, como mucho. A mí siempre me quedo grabado aquel Talleres de Cacique Medina que tenía a Baloyes, a Fragapane, a Ausqui y el chico, el brasilero, Paredes. Claro. Ninguno era el 9. Ninguno tenía físico de 9. Ninguno tenía oficio de 9. Ninguno... Ni parecido a un 9 era. Y te hacían goles de todos los colores. Hubo varias fechas en las que te pateaban de donde te pateaban y te hacían un gol. Y vos decís... Pero y si jugaban sin 9, ¿por qué hacían tantos goles? Bueno, jugaban de otra forma. Lo que pasa es que... No necesariamente si no jugás con un 9 no podés ganar un partido. Hay formas de jugar y diferentes. Y por eso digo, con 9, sin 9, con 2, 9. No hay una fórmula. Lo que pasa en él y Luis, yo mismo también me lo digo, que lo vivo y vuelvo a contar, obviamente, yo tengo un hijo que juega al fútbol, es muy pequeño, tiene 9 años y lo hace desde hace mucho tiempo y de muy chiquito y ahora lo hace en Leaf y lo hace en Liga Cordobesa. Y generalmente la pregunta es ¿cuántos goles hiciste? La pregunta de los chicos es... ¿Cómo te fue hoy? ¿Cuántos goles hiciste? ¿Cuántos goles hiciste? Generalmente la pregunta es eso o generalmente es que tiene que hacer un gol, ojalá que pueda tener la posibilidad de hacer un gol. Porque generalmente en el fútbol nos hemos criado y nos criamos destacando al que hace el gol. Y esto lo he hablado con muchos formadores. Con muchos formadores. ¿En qué momento empiezan ustedes a hacerle notar a los chicos que hay que hacer el click? Que el gol lo haga quien lo haga es del equipo. O sea, ¿y sabés qué pasa muchas veces? Ahora, en algunas situaciones, yo por lo menos lo trato de hacer como papá, pero, che, si el gol lo hace un compañero, y el otro día ponía una foto porque me pareció hermoso, el gol lo hizo un compañero, no lo hizo él, y la felicidad era gigantesca. Porque esto lo explicamos siempre, che, te tiene que dar tanta felicidad dar el pase gol como hacer el gol. Rechazar, atajar penales como el Dibu, o rechazarle de la línea. La aparición del Dibu, porque el Dibu, fíjense que los profesores, hablas con profes de escuelita de fútbol y te dicen, hoy ya no tengo jugador de campo, hoy todos quieren ser arqueros. Y esto no pasaba antes. Pero por eso, ¿de qué te sirve si vos haces tres goles por partido o si a tu equipo le hacen cuatro? ¿De qué te sirve? Exacto. O sea, ¿te sirve de última a vos? Nada más, para tu próxima transferencia. Nada más. Lo concateno a lo que dice Joa, porque lamentablemente, también digo lamentable porque lo sufren los chicos al fútbol. Si yo les contaré el tema. Ah, sí, claro. El citismo que existe en el fútbol da asco. Sí, no, es el tema. Esto del arquero es porque, claro, el gol, el gol, y ahora como está el Dibu, todos son arqueros. Sí. Pero es buenísimo el ejemplo. Lo que pasa es que volvemos ahora y esto tiene que ver con la selección y está buenísimo también lo que pase porque traten de pasar por cualquier chico que estén jugando en cualquier plaza, en cualquier canchito, donde sea, y se van a dar cuenta del Meta Cuti. El Meta Cuti para los chicos es por todos lados. ¿Qué es el Meta Cuti? Se tiran a barrer, sacan la pelota. Y antes no nos pasaba esto. Y se festeja porque Cuti festeja un rechazo. Entonces, cuando nosotros como periodistas circunscribimos que solamente la función de un jugador que juega de 9 es solamente hacer goles, y yo les diré, chicos, paren, vayan de nuevo, traten de mirar a los chicos, fíjense, que no es lo importante hacer los goles. No es lo más importante el jugador que hace el gol, lo importante es que el equipo. Ahora, si vos le tirás 10 chances al 9 y el 9 no te mete ninguna, bueno, ahí estamos hablando de otra cosa. Si vos le generás 9 y el 9 no las convierte, que es lo que le pasaba a Cavani en el principio del fútbol argentino. ¿Se acuerdan que Cavani tenía chances muy claras y no terminaba convirtiendo? Primero partido. Sí, sí, sí. Y Cavani corría hasta la defensa, corría en la mitad de la cancha, tenía todos los roles de nuevo rol, pero las chances las tenés que hacer. Es distinto cuando a Russo, ¿cuántas chances tiene a Russo en los últimos dos partidos, tres partidos de distinto? Es que cuando vos tenés un equipo que juega y necesita sí o sí del 9 y empieza a ser importante que el 9 haga goles. Claro. Mirá, ¿saben quién lo trajo primera vez a esto de jugar con falso 9, sin 9? Por primera vez empezó a sonar muy fuerte en Argentina o en el fútbol argentino. San Paoli. San Paoli con Francia, con Francia, acuérdense que juega con Messi de falso 9. Pero es que Messi había jugado ahí como Guardiola. Previo a eso, sí. Messi había jugado ahí con Guardiola. En Argentina, te hablo en Argentina y fue una crítica de decir ¿cómo vas a poner a Messi de falso 9 incluyéndome? Hay muchos casos, chicos, uno de los mejores delanteros que tuvo Belgrano en primera división desde que subió con Armando Pérez y en la nueva, ¿quién es? César El Picante Pereira. ¿Y qué cualidad de 9 vos le veías al Picante si se movía por todo el frente de ataque? O sea, no estaba de espalda con los dos centrales Faján 12. Jugaba con Pereira y con el Mudo Vázquez tratando que sale del Mudo. Jugaba del Mudo, después se fue el Mudo y le pusieron a Silvera. Después no estaba Silvera y le pusieron, ahora se retiró. Víctor Aquino en algunos momentos compartieron, después no. Entonces, y El Picante tiene más de 50 goles en primera división en Belgrano. Sí, sí, sí. El Tano Spalina, podemos poner otro ejemplo, que se cansaba de hacer goles y jugaba de centro delantero y no jugaba, no era 9. No era 9, sí. Santos no es un 9 de las características de Girotti. El propio Nahuel Bustos, si ustedes recuerdan, Nahuel Bustos compartía delantera con Dairo y Nahuel jugaba tirado a la derecha cuando hizo los 10 goles que le terminó siendo vendido. Nahuel no jugaba de centro delantero. Claro. Entonces, depende de qué juega cada equipo. Yo, insisto, por ejemplo, en el fútbol de Córdoba hoy, espero que los 9 de Belgrano hagan goles porque Belgrano jugaba para el 9. En Instituto, no espero que Nacho Russo haga los goles de Ignacio Russo o que lo haga cuando juega Suárez porque muy pocos juegan para el 9. Y en taller es menos. En taller al que menos le pido gol, si casi no tiene chance Girotti, ¿cuándo lo pusieron de frente al arco? Es increíble cómo cada partido le llegan menos pelotas al área. Es que Girotti, Meri, Girotti sale para dejar el espacio libre y esa es la parte que nosotros, los mortales, no lo vemos y lo ven los entrenadores. Girotti sale para dejar el espacio. Son los volantes los que tienen que entrar. Claro. ¿Se acuerdan que Ribonete una vez le pidió, habló en una nota y el desafío es que Sosa vaya por adentro. No sea siempre el pase por afuera, correr. Ese es mi gran desafío. Y de hecho, a Ribonete siempre le gustó jugar con un equilibrado y no con dos aviones. El avión era uno por izquierda Sosa y el otro por derecha Bota. Ahora, lo que sí podemos decir es que la gran pregunta de los técnicos siempre es qué hacemos o qué hacen ustedes cuando el rival te tome esa lectura. Cuando el rival sabe lo que va a hacer tu 9. ¿Cómo son los plan B? Esa es la parte que siempre terminamos discutiendo en el entrenador. Claro, claro. Por eso. En eso y en todo, lo que también difiere a los análisis que podamos hacer es que el fútbol es muy dinámico. Hasta lo planteó o lo otro que dice Diego. Es muy lindo todo. Pero si en el medio del partido te das cuenta que te agarraron la táctica, vos tenés que sobre la marcha cambiar. Por eso la ductilidad de los jugadores hoy es tan requerida por lo mencionado. Esto que recordás vos Joaquín de Riboneto hablando de Sosa y de lo que le pedía o de lo que quedaría de él, yo lo remarco y lo veo mucho en Ruiz Rodríguez por ejemplo. Que es delantero que va por afuera pero que se mete mucho al área y sobre todo con esto que decís Diego que Girotti se va y deja los espacios. A mí me encanta cómo se posiciona dentro del área Ruiz Rodríguez. Me parece que se posiciona mejor que cualquier 9. Le va a faltar definir qué es lo que le faltaba en el anteo Tucumán. Es que es la diferencia que hay con Bartichotto porque Ramiro Rodríguez tiene más velocidad que Bartichotto pero Bartichotto tiene más gol. ¿Saben de quién habla? Maravilla, maravilla de los movimientos que hacía como 9. De Claudio Augustos aquel jugador de Beirano que agarró el gol en la promoción frente a Racing. Todos los entrenadores te hablaban maravilla de cómo se movía. Después tenía chance y lo agarraba y terminó pagando caro por agarrar chance muy clara. Entonces creo que va por ahí. Para mí si yo vuelvo y me retrotego del clásico el movimiento que hace Nacho Russo en el gol de Instituto es un 70% del movimiento del 9. El 9 salió metió un taco dejó a Talleres totalmente roto. Si Nacho Russo hubiera salido y el taco ese y esa jugada le salía mal se acababa la jugada. No había gol de Franco. No, no, no. Y entonces está bien el laburo que hace el 9 también. Pero bueno. Por eso. Pero bueno después le mandamos el recorte del mate así aprende un poco. Bien. No. Chicos lo dejamos la última un paso a nuestra y se quedan ustedes con el show como siempre como todos los días. Un abrazo grande y cuídense chicos. Gracias.